Esto es para el tiempo del 2003 La canción se llama Te suelto el pelo, espero que se la disfruten Yo sé que ustedes se la saben Nos fuimos Te suelto el pelo Te quito la camisa Tu pantalón Y después Te suelto el pelo Te quito la camisa Tu pantalón Y después De como completa Este party empieza a ver Vuela como ella frontera Te escuchea y se voltea Llámala y desnúdala Este party empieza a ver Vuela como ella frontera Te escuchea y se voltea Llámala Te suelto el pelo Te quito la camisa Tu pantalón Y después de como completa Te suelto el pelo Te quito la camisa Tu pantalón Y después de como completa No perdamos tiempo Mami Desnúdate 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 Perréame 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 Bailoteame No perdamos tiempo Mami Desnúdate Perréame 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 Los primos ahora porque os digo No perdamos tiempo Y después de como completa Te suelto el pelo Te quito la camisa Tu pantalón Y después de como completa ¡Hu-hu-hu-hu!